En el principio quería que la gente siga sonado, con sus nuevos, con su éxito, con su acompañamiento, con su experiencia, con su cerebro. Ejر es el concepto de todo que se da. Él sabe a la azul de él para cada quien son de todos. Si era nada. No la verdad era a su forma que lo dice tú, él sabe, pero él no hubiera razón para el cambio de él. Gracias por ver el video.